Mi nombre es Luis Pérez, trabajo en la panadería Danes que está ubicado en el sector del Dorado y quiero participar en las puertas del horno. En el mundo de la panadería me enrolo a mis 11 años y por las circunstancias de la vida pues he aprendido este arte que es lo mejor que me podía haber pasado y quiero demostrar todas mis habilidades.